Las anécdotas del coronel José Arosho Pacheco sobre la victoria de los guerrilleros en la sierra, el recorrido de la Caravana de la Libertad de Oriente hasta Occidente bajo la guía de Fidel, su ejemplo y legado, fueron el preámbulo de las actividades realizadas para rememorar la entrada del líder de la revolución a Cienfuegos, aquel 6 de enero de 1959. Un intercambio que permitió a los caravanistas de estos tiempos comprender la importancia de recordar y respetar la historia y los afortunados que son al poder reeditarla en esta oportunidad en representación de estudiantes y trabajadores de nuestro territorio. 60 jóvenes que recibieron en cruces la caravana proveniente de la vecina provincia de Villaclara para desde aquí rememorar la epopeya con el mismo ímpetu de aquellos jóvenes barbudos que trajeron la libertad a Cuba hace ya 63 años. Llegaron al Parque José Martía donde Fidel entrara aquella madrugada de 1959 en su único desvío para rendir tributo a los caídos heroicamente en la sublevación de marinos y civiles del 5 de septiembre de 1957. A uno de sus compañeros en aquella travesía de Oriente a Occidente, el general Marcelo Verdecia Perdomo, recientemente fallecido, se recordó y se habló en nombre de la juventud que desde la medicina ha librado una proeza contra la pandemia, también de otros probados en su alía ante muchas adversidades en los últimos años. 60 de ellos recibieron de Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la UJC, el carné de entrada a esa organización. Entre cantares a la epopeya de los barbudos se concedió el premio del barrio a instituciones y personalidades que trabajan por el bienestar de estos espacios en tiempos de desafíos. La Roseta de la Ciudad, entregada post-mortem a Vicente Feliu Miranda por su fecundo aporte a la cultura de esta provincia, fue recibida por Aurora Feliu entre los versos del trovador, declamados por el héroe de la República Antonio Guerrero, invitado a este momento y lugar especiales. Al Fidel que entró hace 63 años especialmente a agradecer a este pueblo heroico, se les retribuyó desde canciones hechas íconos en las voces de Eduardo Sosa, Ani Garcés y en la de Los trovadores y Cienfuegueros Todos. Marian Cueto y Mari Barcia, Noti Sur.